1, 2, 3 ¡Arriba, boletano! Confieso que tengo costumbre de ser campeón Confieso que tengo manera de conquistador No tengo los ojos azules y soy el mejor Es solo que paso frontera con el corazón Me gusta la vida, la fiesta y el vino y la paz Me gusta tener mil amigos, reír y cantar No busco senderos perdidos y doy bien por mal Procuro ser bueno, sencillo, sincero y leal Será porque soy gitano y son de cristal mi huella Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal mi huella Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Confieso que tengo costumbre de ser campeón Confieso que tengo madera de conquistador No tengo los ojos azules y soy el mejor Que es solo que paso frontera con el corazón Me gusta la vida, la fiesta y el vino y la paz Me gusta tener mil amigos, reír y cantar No busco sendero perdido y doy bien formado Procuro ser bueno, sencillo, sincero y leal Será porque soy gitano y son de cristal milenia Y llevo sangre de reyes y en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal milenia Y llevo sangre de reyes y en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal milenia Y llevo sangre de reyes y en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal milenia Y llevo sangre de reyes y en la palma de la mano Gracias